Lo que nosotros queremos que haga es que Colombia se convierta no en un consumidor de tecnología, sino en un productor de tecnología. Aquí lo que le vamos a enseñar a los estudiantes es la construcción de una política pública de cómo resolver problemas a través de la matemática o de los sistemas computacionales. Lo que queremos es ayudar a mejorar el sistema educativo colombiano a través de un programa que ayude a los estudiantes a pensar de una manera distinta. Lo importante es la educación que vamos a dar, el resolver los problemas, el pensamiento computacional y este proyecto viene obviamente con herramientas. ¿Qué recibimos hoy? Recibimos 19 laboratorios de innovación. Se van a impactar 22 mil estudiantes. También en el Atlántico van a empezar a funcionar 32 nodos de pensamiento computacional. Toda una estrategia de crecimiento del conocimiento de la innovación y de nuevas tecnologías. Gracias al apoyo del señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro y su ministro de las TIC, Aspiramos a que de los 23 mil estudiantes que tiene el CIMAC, 23 mil tengan sus herramientas, su punto digital hasta la última milla y si es posible con velocidad 5G y satelital. Queremos a Sabana Larga, queremos generar pedagogía digital, alfabetismo digital, emprendimiento digital. Colombia, programa que va a transformar a Colombia y que yo creo que empezamos desde aquí, desde Sabana Larga, vamos a todo el Atlántico y después llegaremos a todo Colombia. De verdad, mi corazón, agradecimiento al British Council, mi agradecimiento a la Ministerio de Educación, a la ministra Aurora y de verdad que muy contento como gobierno de presentar este proyecto. Colombia, potencia de la vida.